TING 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 ¿Dónde vamos entonces, Joaquín? A la mini cuea OK, vamos a la mini cuea ¿Dónde vamos? Acá Es que Joaquín no marca Joaquín no marca ¿Por qué no marca ahí, Joaquín? Joaquín, tú no sois pro, no sabéis marcar Tienes que cambiar el nombre, Joaquín Al toque Sí, tienes que ponerte Joaco, no sé marcar Joaco, no sé marcar Joaco, no sé marcar Joaco, no sé marcar Tienes que ponerte Tengo la misma clase hoy Oh, me caí Joaquín Joaquín Ya te vengo, gallo, guacho ¿De verdad? Sí Mira ahí tengo balas Ahí tengo balitas Balitas, balitas, cabro Ya la mostré ya, papo Ahí está, po Me la quiso quitar, se quedó con el escudo Me quiso quitar la galla, se quedó con el escudo Recogieron las balas, recogieron balas Recogieron balas Sí, ya, tomen, ahora tienen placa Toma abeja, ahora hay placa aquí Ahí tienen placa ahora ¿Cuál? ¿El escudo? Loco Loco Oye, loco ¿Cómo estamos con la plata, Benjita? Joaquín Cero Joaquín Yau Toma Toma, Joaco ¿Cuánto tenis? A ver, cinco Ya Seis ¿Cuánto tenis? Recoge, recoge ¿Cuánto tenis ahora? Ya Toma, ahí tenis ¿Alcanzai? Ya, te fuiste Chao No me quitanme nada a la plata ¿No hay tienda? ¿En serio? No No Aquí hay una Sí Uy, bendición de Pachamada Ah, no Me equivoqué Tírala 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 acá Sí, no la tiré ahí No la tiré ahí, Joaquín No la tiré ahí Tírala, tírala Sí, tírala aquí Ahí tírala Ahí tírala Ahí tírala Muy bien Muy bien Eso mía Ahora sí Camino con el lago Este es Jueco Pro Ah, conozcarlo bien En todas sus redes sociales ¿Qué tal la gallo? El caco no lo andáis salvando con la gallo Oye, mira, este es un vaquero, mira Se ve guapo Oye, tú eres muy guapo Amigo Amigo, deja verte Eres guapísimo Amigo, tienes una skin dorada, amigo 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 Sí, tiene una skin dorada del arma Ey, ey, you motherfucker Ey, man Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Pero tenéis que hacerle que muestre el arma, así, brah Mira, así, así Mira, mira, ahí te da muestre el arma, veis Veis o no? Tenéis que hablarle, po Si esto es idioma universal No lo era así Oye, hace aquí Ejajajaja Oh, guadón Lee, le pasa aquí Hácelo así para al lado, tú, pu Estamos fuera de anillo Estamos fuera de anillo Avanti Loco, por acá, por acá, por acá No hay lucas, ¿dónde se que no hay lucas? Si le pasé como 5 lucas al cuaco Los bitcoins están dando frutos Es que quiero comprarme una máscara Hay vendedores acá, ¿cierto? Si, vamos ahí, vamos ahí No te ha caído el agua O sea, con esto no hay nadie, aparte la caja está vacía Ya aguantemos la oferta Eh, si, le voy a pasarle plata al socio porque no tiene plata Para que se compre una Pero Joaquín, pasaselo al amigo para que se compre una máscara Tiene gente Ya, fila, no quiso Yo le compré una máscara No, si elveja que está disparando Ah, me están disparando No, están disparando de acá Mira, mira de ahí Hay que salir de acá, estamos rincherados Si, nos están disparando de todos lados Vamos, ahí están cerrados Vamos, subanse al auto, subanse al jeep, subanse al jeep Subanse al jeep, ahora, ahora, ahora Subete, venja, subete, venja ¡Súbete, pero para qué se bajas! Ahí no, ya Vamos al vendedor de atrás Si las ofertas van a llegar igual atrás Ya, abajo, abajo, abajo Ah, no puedo subir No se puede subir por aquí, en serio Puta la wea ¿Subiste? ¿Cómo subiste? Ah, por el pastito Por el pastito, ya, vale Vamos al vendedor, vamos al vendedor Vamos al vendedor Aquí Se alcanzamos, Joaquín Se alcanzamos, se alcanzamos Ya, agachadito nomás Agachadito, 10 segundos y sale la oferta ¿A dónde están, weón? Acá, weón Aquí Ahora Eh, ya Voy a tirar el UAV Voy a tirar 3 guavillos Yo tiro los 8 guavillos Ya, ahí tiré 2 Venja, ¿tenéis más carga? Sí Ya Y ahí tenía un ataque racimo Ahí hay un ataque racimo A ver, ¿dónde están? Llegó el colega El colega está arriba de nosotros Tenemos gente Ya, hay que rodear por aquí, mirá Por acá no hay nadie Se fueron todos para abajo, mirá Está en esa casa Y en esa casa hay gente No, no, no Vámonos por acá nomás Por aquí mismo, por aquí mismo No, por aquí, por aquí Rodeamos por acá Por aquí no hay nadie Por esta parte no hay nadie Vamos No compré caja No compré placa de caja O sea, una caja de placa Joaquín, colóquete placa No tengo más plata Ni placas Yo voy a comprar una aquí Voy a pasar aquí a comprar una Ah, no, porque me pueden disparar de abajo A ver, espérate Ah, no, no, está bien, está bien No había nadie aquí Aguántame, aguántame, aguántame Aguántame, yo la compro, yo la compro Espérate, espérate Caja de... No me alcanza, no me alcanza No, no se pueden comprar Caja de blindaje ¿A dónde está? Sí, tiene razón Valía 6 locas Ya, estamos listos Vamos Vamos, vamos, vamos Pero si Es una caja para todos Es una caja para todos ¿Cómo puede decir Compra para nosotros Si me quedaron dos gambas ¿Quién tiene UAV? ¿Qué tiene UAV? Toma Toma, toma, toma Ahí están las placas No, no, no No, porque cuesta 4, Lucas Cuesta 4, Lucas Oye, en la posición naranja Acuérdense que hay gente Sí Yo marqué gente Cuando tiré el super UAV Se veían Van a tirar un ataque de precisión Los van a matar Los tres en la ventana Están los tres mirando Por la ventana Eh, a ver ¿Dónde podemos ir ahora? ¿Dónde podemos ir ahora? Por ahí había gente Arriba el techo Hay gente En el Ahí también hay gente En el estanque Sí Oye, mira Mira, mira Podríamos pasar por aquí Y nos tincheramos Ahí en ese murito Pero esperando Que estos locos Se tiren Sí, güey En brigio Hay que moverse Sí No sé cómo hacerla, güey No sé cómo hacerla No, hay que ir No, hay que ir Pero ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Derecho, güey ¿Derecho? Te van a cazar de arriba Sí, güey O ingresa para acá Ingresa para acá, güey Mira El colega se fue ya, güey Vamos, vamos Con el colega Vamos, con el colega Ya Vamos con el colega Avanza para acá Para acá, para acá Posición púrpura Posición púrpura Posición púrpura Posición púrpura No, pues ya Esto es aquí Ya, pues Qué pesada, güey Es la Daniela ¿Cuántos años tiene, güey? Es una bebé Aquí tiene máscara Gente, gente, gente Avanza, avanza, avanza ¿Dónde estáis, Joaquín? Dale, sigue No más venja El Joaquín viene Paralelo a nosotros En la parte de arriba Gente, venja Gente, venja Gente, venja Ahí Ahí, gente Ahí, gente Ok Oh, me falta uno Me falta uno Ya, está muerto Ríete, ríete Bueno No, ¿por qué me cambió el arma? Vete, voy a reír, güey Gaza, acercándose Colócate placa Quedan cinco jugadores Quedan dos más noas Quedan dos jugadores más noas Quedan uno Uno de cada uno Espera, espera, espera Que se mate Que se mate Le voy a tirar un ataque a racimo No, me cerrí la puerta Uy, me cerraste en la puerta Casi nos matamos nosotros Ahí está, ahí está Ya, abatido Ganamos Buena, güey Buena, cabrón Oye ¿Quién sabe esa El ataque a racimo? ¿Quién sabe esa El ataque a racimo? Oye Bueno Oye Y el jugador Me cerró la puerta en la cara, loco Me llegó a salir sangre Fui yo, güey Ah, viste tú Sí Muy buena El chinito Ahí está El chapado en oro Y full corazón Anda protegido Por el coronavirus Anda con mascarilla Para que nos saquen un party Bueno chicos Si les gustó el video Dale like Suscríbanse a mi canal Y activen la campanita Para que puedan Estar al tanto De mis videos Espíritu Y activen la campanita Loco Y activen la campanita